Esta es una buena receta para aquellas damas, caballeros que quieren estar un poco relajados durante estos días Así que por favor Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nuevamente con cada uno de ustedes, con otro video más compartiendo El día de ahora mi cuñado va a hacer unas piñas coladas estilo San Felipe, México Estos son los ingredientes que él va a utilizar Bueno, aquí vamos a presentar la piña Obviamente la piña es algo, el ingrediente más importante para esta receta Después le agregamos lo que le llamamos piña colada O sea, es un líquido con sabor a piña también Le da muchísimo mejor sabor También tenemos la crema de coco Hay quienes venden crema de coco Pero cuando ustedes abren la lata Sale en realidad leche de coco Tengan cuidado cuando la compren Porque esta es la verdadera crema de coco También usamos leche evaporada Y leche condensada Esta trae poco de dulce Así que por eso le ponemos un poco El hielo Y al final que esté la piña colada hecha A su gusto le pueden dar un su toque a ustedes Como le decimos un poco de piquete Para ponerse bien entraditos Esta es una buena receta Durante estos días Así que por favor inténtela Y van a ver que les va a gustar Pero también si no le quieren poner No la tienen que poner Claro que no No necesitan ponerle esto Aquellas personas que no me la ven las manos Vamos a agregar el hielo primero Ups, se me cayó un pedacito Agregar un poquito de ¿Cuál es esa? Esta es la leche condensada Es dulce Le da un toque sabroso Un poquito de Leche evaporada Y piña colada Y le vamos a poner Los trocitos de piña Que práctico se mira eso Bueno, ahora le vamos a agregar La crema de coco Porque no la habíamos puesto todavía Estábamos esperando que Se licuara Falta un poquito más de Crema de coco Ok A licuarla Bueno, ya estuvo Así que ahora vamos a empezar a servir Que fácil se es Está bien deliciosa Que hay tres Y este lo vamos a preparar ¿Qué clase de licor se hace? Este es rum Es el que le da el sabor O sea Bueno, amigas y amigos Aquí estamos ya con la parte final De las piñas coladas Este Si a usted le gustó el video Ponga su comentario De su like ahí Bajito del video Y pues espero Este Sea de sus agrados Muchísimas gracias Por estar aquí Por su apoyo Y si el señor no lo permite Nos vamos a ver Hasta la próxima Bendiciones Y que tengan un excelente día Bye bye Salud Salud Salud